de los deportes, Daniel López Casarín, Dani, muy buenos días para ti. Hola, Pati, qué gusto saludarte, muy buenos días también para ti, Omar, ya todos en casa. Iniciamos con esta semana, después de un fin de semana de locura total, y que bueno, pues ya lo sabíamos, se venía una pelea, sin duda alguna, la más mediática de los últimos 20 años para el pugilismo mexicano, y ¿qué sucedió? Que solamente hubo un hombre que hizo todo, y se llama Saúl El Canelo Álvarez. La realidad es que Julio César Chávez Jr. ni siquiera pudo conectar el 30% de sus golpes. Terrible, una imagen tristísima del Jr. siempre fue totalmente dominado por parte del Canelo, que se consagra hoy en día como el ídolo mexicano del boxeo, de hecho, hasta el papá de Julio César estaba ahí con una desesperación, Julito, pues simplemente no hizo absolutamente nada. Lo más emocionante, de la noche, fue que al finalizar la pelea, ahí estaba Genadi Golovkin, o el triple G como es conocido, y ya se asegura la pelea contra el Canelo el 16 de septiembre próximo. Así que esto fue lo más interesante para Julio, pues se notó que no le importaba nada, no importaba si perdía o no, se lleva sus 15 millones de dólares, la verdad, Canelo brutalmente superior, le dio un repasón a Julito, que bueno, pues terminó con la cara totalmente deshecha, y el Canelo dejó en claro que él es el mejor boxeador hoy en estos días, como de los mexicanos. Ahora hablemos del fútbol mexicano y de qué sucedió en un cierre de locura en el partido de Monterrey contra Morelia, en lo que fue y la definición total de lo que era el descenso. Primero Morelia iba ganando 1 por 0, después al minuto 85 en un penal y que ponía prácticamente como el villano al jugador de Morelia, se empataba el marcador 1-1 con Pavón, y al minuto 91 aparecía Rui Díaz para marcar el gol de la permanencia, el gol de la victoria, el gol que rompió en llanto a todo el equipo de Morelia, porque con esto, pues se mantiene como líder, y con esto, pues además entra en octavo lo que es nuestro fútbol, ya no tuvo problema, a pesar de que Jaguares en el otro partido contra el Atlas había ganado y había hecho las cosas bien, pero con esto Morelia se mantiene en la primera división, y ahora sí nos vamos justamente al otro partido, Atlas contra Jaguares, Atlas muy diferente a lo que había mostrado en lo que era la imagen de sus últimos partidos, y contra un Jaguares que se estaba jugando la vida y quería darlo todo, Atlas sabía que si ganaba, ayudaba al Morelia, a su equipo, a su hermano, pero pues no fue así, Atlas con este gol del Góvite espectacular, bueno pues con esto fue muy superior el equipo de Jaguares el resto del partido, simplemente defendiendo el marcador, pero Morelia hizo lo propio y ya no necesitó de absolutamente nada más, con esto, bueno pues el Jaguar se va a la liga de ascenso, y otro de los partidos que marcó el rumbo de la liguilla, América contra Pachuca, Pachuca iba ganando 2 por 0, el América le da la voltereta por momentos, bueno, alcanza por momentos, pero Pachuca, bueno pues ahí termina respondiendo y las águilas quedan eliminadas, pero aquí les tenemos la información de lo que sucedió. Amigos de México, el día con todo el drama que es posible en los tuzos del Pachuca, rompieron una racha de 7 partidos consecutivos sin conseguir la victoria, ganaron por cuarta ocasión en sus últimas 5 visitas aquí en la cancha del estadio Azteca, y de paso eliminaron a las águilas del América, con victoria de 3 goles por 2, aunque el equipo dirigido por Diego Alonso tampoco estará presente en la liguilla, debido a la victoria de último momento de Morelia sobre el equipo de Monterrey. En noche de dobletes, Jonathan Urreta Vizcaya y Manuel Pérez mantuvieron el marcador, empatado hasta el minuto 79, momento en que Oscar Murillo levantó la mano para poner el 3 goles por 2, definitivo para el equipo de la bella airosa América, termina el torneo con una racha de 3 descalabros al hilo. No creo que de ninguna manera ni la temporada ni el torneo haya sido un fracaso para nosotros, carecimos quizás de contundencia, carecimos, vuelvo a repetir, de profundidad en el plantel, tenemos chicos muy muy jóvenes en el plantel, que todavía hay que llevarlos de a poco y tienen que prepararse cada vez mejor para poder competir en el más alto nivel. Desde que se suprimió el formato de competencia de grupos, esta será la primera ocasión que la capital mexicana no tenga juegos de liguilla, a su vez el equipo de Coapa rompió una racha de 10 torneos consecutivos, siendo invitado a la fiesta grande. Para México al día, Eduardo Gaitán. Y todo esto se da justo en el momento en el que además Ricardo Peláez dejó la vicepresidencia deportiva o la dirección deportiva de lo que era Las Águilas. A su vez, también ayer se da el despido de la Volpe, o más bien la despedida de la Volpe. Ayer justamente en Coapa fue, entró a las instalaciones de Las Águilas, salió, él mismo comentó que platicó con jugadores, con la directiva y dijo hasta aquí llegó el proyecto, él no va a estar a cargo de lo que son las inferiores, como en algún momento se estuvo hablando de las fuerzas básicas, no es así, él se despide después de lo que hizo. Y bueno, pues recordemos que muchas de las cosas que son para tener en cuenta el haber llegado a una final, que perdió sí con el equipo de Tigres, el haber estado en el Mundial de Clubes, la Conca Champions y por supuesto el hecho de debutar jóvenes. Eso fue lo más rescatable por parte de la Volpe en un equipo que se llenó de lesiones, que perdió jugadores, pero que pues rescató a jovencitos que se espera vayan a ser hombres de futuro, que no solamente se conviertan en ídolos de Las Águilas, sino de la selección mexicana. Ahí termina entonces la aventura de la Volpe con el equipo de la América. Si estamos hablando de despedidas, ayer una situación que se da en Ciudad Universitaria muy peculiar, y es que al terminar el encuentro donde una vez más perdió el equipo de los Pumas, Picolín Palacios, el portero que durante la mitad del torneo ya no volvió a ser el arquero titular del equipo, bueno, pues salió con una playera con un corazón, besó la cancha de Ciudad Universitaria, como se acaba de ver en la imagen, se quita la sudadera de Pumas y abajo traía una playera blanca dibujado con un corazón y diciendo siempre, siempre CU, siempre canterano. Y bueno, pues esto dejando entrever pareciera que es la despedida de Picolín Palacios, que no va a regresar con el equipo de CU de los Pumas para la siguiente temporada, todavía no se dice nada, pero como pueden darse cuenta, la imagen ahí está muy clara con el corazón de Pumas, sí, soy de Pumas, sí, soy de casa, el Picolín, que fue la última, pues estrella, el último ídolo, digamos, de los años que han salido estos últimos cinco por parte de la afición y que muy exigente lo pidió en las últimas jornadas cuando pues Saldívar simplemente tuvo error tras error tras error. Entonces, ¿será que Picolín se va? No se sabe, porque además también ahí anda en la misma situación Darío Verón. Ahora hablemos del resto de la jornada 17, cómo queda y por supuesto la liguilla. Así están los ocho que sucedieron, bueno, pues primero los resultados, Tigres aplasta cinco por uno a Querétaro y llega embaladito a la liguilla. Cruz Azul vence dos por uno a León, ya habíamos visto el resultado de Morelia, por supuesto, Atlas que perdió, América también, y Necaxa que empata a cero con el Guadalajara. Después vendría el equipo de Tijuana que venció a Veracruz y se quedó con el liderato, Puebla que vence a Pumas y Santos que empató a dos con el Toluca. ¿Cómo entonces quedan los ocho primeros? Ahí está y por supuesto uno contra ocho que es Tijuana contra Monarcas, Monterrey contra Tigres, el equipo de Toluca contra Santos y Guadalajara contra Atlas. Dos clásicos son los que se van a estar viendo en la liguilla, clásico Tapatío y clásico Regio son los que van a marcar el rumbo de esta primera parte de los cuartos de final. Después estaremos viendo qué sucede, pero sin duda alguna es lo más emocionante. Estos dos clásicos que se van a estar dando, Monterrey contra Tigres, Guadalajara contra el Atlas, vamos a ver qué sucede y por supuesto hoy durante el transcurso del día se estará dando a conocer los horarios de estos partidos porque hasta el momento todavía no hay absolutamente nada por conocerse. Bueno, también platiquemos justamente de otro momento histórico que se vivió en nuestro fútbol mexicano y es que bueno, pues no podemos dejar de lado, ahí estamos terminando de ver las imágenes de lo que pasó con los goles de Tigres, pero pasemos más bien a lo que sucedió con la liga femenil. ¿Por qué? Porque como ya lo saben, hubo un previo, la Copa MX femenil que se la llevan las tuzas. Espectacular, sin duda alguna. Bueno, vamos a seguir viendo por supuesto las imágenes del fútbol mexicano. Ah, ahí está ahora sí. Bueno, pues ahí están las tuzas que se consiguen pues esta victoria, las tuzas en la cual pues golean y son las campeonas de esta Copa MX que se realizó del 3 al 6 de mayo. Oficialmente la inauguración el 2, pero bueno, del 3 al 6 de mayo fue la competencia y entonces esto es el previo a la liga MX que se supone, la liga MX femenil que se supone iniciará en septiembre. Por lo menos fue una situación muy buena la que se vivió y ahí están las tuzas del Pachuca, las campeonas. Nosotros vamos al resumen y un momento más información.